Bueno, si buscamos el Día del Árbol en internet encontraremos fechas para todos los gustos porque varía mucho en España según comunidades y en el mundo según los países. Pero nosotros hemos decidido celebrarlo por estas fechas, hacer este programa dedicado a los árboles, bueno, a lo vegetal, pero también sobre todo a los árboles porque según el ciclo natural la luz y el calor empiezan ahora a retornar y los árboles pues empiezan a volver de su letargo. Y el Día del Árbol normalmente se suele plantear para concienciar acerca de la importancia de los árboles pero yo creo que se plantea desde la distancia, desde un poco la piedad o la magnanimidad, desde la creencia de que el planeta nos pertenece, pero estos seres son dignos de ser cuidados por nosotros y deberíamos permitir que lo pueblen junto a nosotros. Y lo primero que quisiera es que recordáramos que son seres más ancianos e infinitamente más sabios que nosotros, que nos permiten vivir gracias al oxígeno, que compactan la tierra firme para que podamos andar sobre ella y que favorecen los ecosistemas de mil maneras para que la diversidad conviva a nuestro alrededor. Hay discursos acerca de la necesidad de preservarlos en los que queda implícita la creencia de que somos el centro del mundo y deberíamos empezar a ser más humildes. Para empezar somos una especie muy joven comparada con la vegetación del planeta, que lo habita desde hace 385 millones de años y más los árboles que son muy longevos, porque se encuentran entre los seres vivos más antiguos del planeta. De hecho, se cree que el organismo vivo en la actualidad más antiguo conocido son las raíces de una pícea en Suecia, la que llaman olteo, no sé pronunciarlo, se escribe T-J-K-K-O, que tiene 9.500 años, aunque su tronco apenas tiene unos cientos de años de edad por temas de su forma de reproducción, que es el clonado vegetal, pero esas raíces, que tienen 9.500 años, habrían nacido durante la última edad de hielo y todavía están ahí siendo testigos de miles de ciclos de vida o lo que es lo mismo, miles de vueltas al sol. Y el árbol no clonado, conocido más milenario del planeta, está en California, cerca del Yosemite en el Parque Nacional de Yellowstone, es un pino de la familia de los pinus longeva, cuyo tronco tiene más de 4.800 años y eso lo hace tan antiguo como las primeras civilizaciones documentadas de la humanidad. Así que me gustaría contribuir en esta sección de este programa a que cambiáramos el chip sobre las creencias que tenemos de los árboles y los viéramos como el fundamento o la base sobre la que se construye la vida en el planeta y sus ecosistemas y, por tanto, como los generadores de los demás seres y la armonía entre las especies. Me gustaría contribuir a que los veamos como seres con más importancia que la nuestra y a los que les debemos gratitud porque son la base de nuestra vida y merecen que los veamos con otros ojos, que los veamos como nuestros ancestros que crearon las condiciones para que pudiéramos estar ahora mismo aquí, nosotros y el resto de los seres. Para empezar, generaron la atmósfera, la que hoy podemos respirar. Purifican el aire, decimos, pero es que es más profundo, lo han creado ellos. Es su aire el que permite que nuestros cuerpos vivan. Estamos muy ciegos, vemos a los árboles como esos accesorios en los que el aire estaría contaminado, pero es que son ellos los que lo crean, junto con las bacterias, en épocas muy remotas, a las que, por cierto, vemos como nuestras enemigas. La cuestión es que el árbol no solo respira, hace una respiración consciente. Me explico. Para empezar, es una respiración inversa, es decir, la nuestra, la de todos los seres con pulmón, está vuelta del revés en comparación con la suya, que es la primordial porque ellos fueron los primeros habitantes. Es inversa porque la hoja del árbol inhala CO2 y con él elabora el oxígeno. Sin embargo, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. De ahí que nosotros esté del revés. A nosotros el oxígeno nos da la vida, es el combustible del que extraemos la energía y el CO2 nos mata, es un desecho o una toxina. Se podría decir que inhalamos vida y devolvemos lo acabado o lo muerto, pero el árbol hace el proceso contrario. Él inhala lo muerto o lo tóxico y con él hace oxígeno, que nos da la vida. Y por eso es una respiración consciente, porque simbólicamente está como asumiendo o inhalando el mal y lo transforma en vida. Esto, si nos fijamos, simbólicamente siempre hablando, nos está hablando un poco del perdón. Por eso la llamo respiración consciente, porque recibe simbólicamente un mal, permite que no circule más por el mundo y lo devuelve como un bien. Por eso el árbol, y siempre simbólicamente repito, espiritualiza la materia y permite nuestra vida en ella, porque transmuta cada mal en un bien, hace esa transformación, hace el proceso interior con el que puede devolver un bien por cada mal. Es decir, que se supera a sí mismo, es como que transforma simbólicamente lo negativo en amor. Sin embargo, hoy en día, desde nuestra mente mecánica y práctica, los árboles se ven solo como fuente de riqueza, no son árboles, son madera para la construcción de nuestros hogares o de nuestros muebles, o incluso se ven como una energía renovable, porque lo relacionamos con la biomasa, que es toda aquella materia orgánica susceptible de ser usada como fuente de energía. Pero estamos en lo de siempre, aunque su uso para nuestra energía sea limpio, porque aporta un balance favorable de CO2 y no contribuye al cambio climático de lo que estamos ocasionando nosotros, la obtención de esa biomasa, es decir, la tala de árboles, debería ser más lenta que la propia capacidad de la tierra de renovarse, y eso es mucho tiempo. Y no tenemos tanta paciencia los humanos y podríamos acabar en un terrible futuro en el que hemos agotado los llamados recursos forestales, la atmósfera desaparece y morimos todos, y esa es la importancia más básica de los árboles. Deforestamos sin conciencia, sin respeto por la inteligencia del planeta que generó el equilibrio natural y sin noción de cómo la vida se sostiene. Permitimos y fomentamos los incendios, gracias a lo que llaman las leyes del mercado y los beneficios a toda costa, pero también porque ahora la sociedad separa o oculta la forma de obtención del producto de la gratificación por su consumo y lo vuelve todo aún más inconsciente. O quizás es que de alguna forma nos molestan las zonas salvajes que no podemos controlar, porque igual nos sentimos más seguros en zonas urbanizadas. Y según mi opinión personal, este comportamiento es el síntoma de que esta civilización y sus creencias ya están en declive. Yo creo que estamos ya en la parte decadente, en la obsolescencia, en el principio del fin y que hemos de poner ya atención en crear una nueva civilización más respetuosa, más consciente y en la que participe el corazón colaborando con lo mental. Siguiendo con el tema, los árboles y las plantas están en constante desarrollo gracias a la fotosíntesis. La fotosíntesis es un pequeño milagro que nuestra mente racional banaliza y no deja de ser algo asombroso. Es la luz del sol penetrando en una hoja y gracias a un motorcito milagroso que se llama clorofila, genera con esa energía del sol glucosa, que es un nutriente que nos alimenta a todos los seres del planeta. Es decir, la luz del sol junto con el CO2 que la hoja respira, junto con el agua y los minerales que la raíz ha absorbido, consigue producir en la hoja una molécula que alimenta la vida y en el proceso se produce ese oxígeno que genera la atmósfera que nos permite vivir sobre el planeta. Es decir, seres que generan atmósfera y alimento solo de la luz del sol, de los minerales del suelo y el agua y un gas tóxico que transforman en benigno. Es decir, que les debemos la vida. Además hay más cosas del revés entre los árboles y los seres con pulmones. No solo nuestra respiración lo está comparada con su respiración consciente, también nuestro pulmón lo está comparado con la copa de los árboles. Es como si nosotros lo hubiéramos imaginado. De hecho, nuestros pulmones pueden ser comparados con las ramas porque hay similitudes entre las ramificaciones de los bronquios y el saco alveolar y las ramas de un árbol y sus hojas. La diferencia es que en la hoja el aire queda fuera y en el alveolo queda dentro. Simbólicamente hay también similitudes entre las partes del árbol y nuestros siete centros energéticos o los llamados chakras por lo que meditar con árboles nos ayuda a equilibrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, las raíces de un árbol nos hablan de lo más básico en nuestra vida que es nuestro cuerpo físico heredado genéticamente y por tanto de nuestra cadena de ancestros y los patrones y hábitos de comportamiento de ese legado familiar que serían como los programas que nos instalan para luego interpretar la realidad y que son la base de nuestro crecimiento. Son nuestro lado tierra y son similares a nuestro chakra raíz. Cuando el árbol emerge de la tierra oscura hacia el exterior es decir, cuando brota nos está hablando de nuestro lado emocional porque es la sensibilidad es decir, sentir en nuestro interior lo que recibimos del exterior lo que nos hace salir a ese exterior y una vez fuera despertamos a los otros a las relaciones con lo que nos rodea y esto es como el chakra sacro. El siguiente aspecto del árbol es el tronco que permite simbólicamente elevarnos sobre el suelo y nos habla de esa voluntad y por él circula la sabia que es la que conecta lo físico con lo espiritual porque media entre el lado tierra o la raíz y el lado cielo o la copa y simboliza nuestro poder como el chakra del plexo solar. El siguiente nivel son las hojas y la respiración consciente de las que ya acabo de hablar y el perdón que sería como el chakra corazón. Luego están las ramas que están sostenidas por el tronco que sería ya la parte de la copa es decir, lado cielo o espiritual del árbol. El tronco que representa el alma que media entre cuerpo o tierra y lo consciente o cielo. Por fin se ramifica, ¿no? Aparecen las ramas que son las ideas que nos permiten expresarnos como ellas se expresan y comunicarnos. Nos habla del chakra de la garganta. El árbol plasma con su ciclo anual los ciclos de la creación o la respiración del universo porque es como una respiración de la energía. En primavera, la energía despierta y comienza a ser expirada, a salir para afuera y a expresarse en forma de brote y de reverdecimiento. En verano, la energía está totalmente exteriorizada o extrovertida y el árbol está en el máximo apogeo. En otoño, la energía inicia una inspiración y vuelve poco a poco a la tierra y las hojas pierden el verdón y caen. Y en invierno, la energía está totalmente interiorizada, introvertida. Es decir, el exterior duerme pero el interior o lo espiritual está despierto como en una meditación. Y este ciclo nos habla del sexto chakra, del tercer ojo, de los ciclos madurativos, ¿no? De la verdad desnuda, la visión con sentido, el discernimiento, la clarividencia y todo esto. Y por último, tenemos la semilla y el fruto del árbol, ¿no? Que podemos equibrar a nuestro séptimo chakra, el de la coronilla, porque el fruto de lo aprendido contiene la semilla de nuestro nuevo yo, ¿no? De nuestro potencial espiritual o grado evolutivo. Y meditar acerca de todo esto nos ayuda, yo creo, a vernos mejor y a colocar todo en su sitio. Además, paseando por un bosque se nota perfectamente la conciencia que nos observa. Es algo muy sutil, pero nos podemos sentir observados y si prestamos atención también podemos notar la paz que emana de cada árbol, ¿no? El amor silente y presente en cada uno. Nosotros nos creemos los seres más inteligentes del planeta, pero al pasear por un bosque en el ahora, es decir, percibiendo en vez de pensando, se puede notar que ellos también son seres conscientes, que también se comunican, sobre todo, si nos imaginamos al centrarnos en uno, en un árbol en particular, que bajo la tierra su raíz se extiende tanto o más que su copa y entonces nos damos cuenta de que las raíces de cada árbol se entremezclan o se abrazan con las de los demás y forman una red, ¿no? Como una red de neuronas muy similar a la de nuestro cerebro con capacidad de comunicarse. De hecho, últimamente se han hecho descubrimientos muy interesantes, aparte de todo lo que ha hablado Garbine de Mancuso y del alemán de la vida secreta de las plantas, hay una señora que se llama Susan Simard, profesora del Departamento de Bosques y Conservación de la Universidad de la Columbia Británica que ha estudiado las micorrizas, que son uniones simbióticas de hongos y raíces y el aspecto que tienen es como pequeños nodos que hay en las raíces como si fueran los cuerpos o los núcleos de las neuronas, ¿no? En una red neuronal. Bueno, las micorrizas son conocidas desde hace mucho tiempo por ser las que ayudan a las raíces a absorber los nutrientes del suelo, pero esta científica descubrió que las micorrizas no solo conectan los árboles con la tierra, también los conectan entre ellos. Gracias a unos experimentos que describían cómo fluía el carbono entre una bedul y un abeto, descubrió que los árboles se unen entre ellos a través de esas micorrizas y forman redes con individuos en su centro a los que llamó árboles madre, formando comunidades conectadas entre sí que intercambian nutrientes y agua. Por tanto, hay comunicación entre ellos, hay interacción, está ya demostrado científicamente. Además, por si alguien aún lo duda, continuaron investigando y descubrieron que también intercambian señales químicas e incluso sonidos entre ellos. Esto hace ya que cambie científicamente esto y todo lo que ha hablado Garbiñe, porque hay muchos seres humanos por ahí ya tratando de cambiar estas estructuras mentales rígidas que tenemos. El concepto de planta desde la idea de que es un autómata inconsciente hacia ese reino de los seres con inteligencia. Así que los árboles también tienen ese lado consciente, igual que los animales lo tienen con sus aprendizajes y sus tomas de decisiones. Por supuesto, siempre, siempre abriendo estos conceptos estrechos de lo que es inteligencia, aprendizajes y comunicación, como siempre os pedimos en nuestros programas. Es decir, entendiendo inteligencia según las capacidades también de nuestro hemisferio derecho y no solo las del izquierdo o mental. La cuestión es que esto nos da pie para comunicarnos con ellos, usando esos lenguajes del corazón de los que tanto hablamos en nuestros programas. Esas capacidades telepáticas que son perceptivas y sutiles del hemisferio derecho. De hecho, podemos comunicar con cualquier parte de la naturaleza. La meditación más potente, y para poneros un ejemplo, que he hecho yo, nunca fue frente a un árbol y la recuerdo como si fuera hoy. Me centré en un árbol tan profundamente meditando que acabé siendo el árbol y pude sentir mis piernas falcadas en tierra como las raíces, el tronco fuerte pero flexible, las ramas como cien brazos y las hojas entre mis dedos que las movía el aire y me hacían cosquillas. En otra ocasión me enseñaron cómo notar el aura de un pino. Las palmas de nuestras manos son muy poderosas, por ellas sale la energía de nuestro corazón. Y si ponemos nuestras palmas en paralelo al tronco un poco alejados de él y las movemos hacia el tronco, hay un momento en que notamos una resistencia muy sutil y esa es la frontera del aura del árbol. Es una experiencia que disfruté muchísimo. Por otro lado, el hecho de conectar con los árboles de conciencia a conciencia también nos puede hacer pasar grandes duelos. Por ejemplo, recuerdo en el pueblo en el que trabajé como veterinaria que había cerca de la ventana de mi casa un enorme e imponente y magnífico castaño de indias que por el tronco se notaba que era ya tenía muchos años. Y cientos de pájaros usaban ese árbol para pasar la noche, acudían al anochecer, iniciaban por la mañana un hermoso piar parlanchín todas las mañanas. La cuestión es que ciertos vecinos acabaron hartos de ser despertados por ese piar cada mañana, iniciaron una campaña para talar el árbol y un día llegué a casa y el árbol ya no estaba. Y la verdad es que el vacío energético o de vida que dejó ese árbol la verdad es que se me hizo infinito. Pero, como siempre digo, inspirada en cómo viven la vida los animales, hice, hago todavía esfuerzos enormes por no juzgar a esos vecinos que tomaron esa decisión, aunque haya sido el fin de un ser tan, para mí, tan magnífico y además lo haya yo vivido con dolor porque yo no sé qué experiencias decidieron tener al encarnar ni cuáles son las lecciones que decidieron aprender y no sé tampoco si el espíritu del árbol estuvo de acuerdo en ser liberado y por eso prefiero, prefiero hacer como los pájaros que lo usaban para pasar la noche, que se han adaptado y han encontrado nuevos sitios sin rencores, sin juicios, sin odios, prefiero, como ellos hacen, esperar con amor a que nadie más sienta la necesidad de talar un árbol, tan solo si es por algo constructivo y no egoísta porque ese es el buen uso de destruir solo para construir. Así que para acabar el día del árbol debería celebrar un amor, una gratitud y un profundo respeto por ellos y fomentar la idea de que nos dieron la vida y nos permiten vivir en el planeta y crecer como individuos a nosotros y a todos los demás seres porque es a través de despertar ese amor como podríamos revertir la tendencia actual de talar los bosques que es una tendencia suicida hacia la de respetar con amor y comunicar con los que nos rodean y por qué no plantar nuevos árboles y quizá también ese amor ayudará a poner conciencia en cómo se ha obtenido el recurso del objeto de madera que compramos como consumidores y quizá al plantar uno podremos hacerlo meditando o siendo conscientes de que estaban aquí cuando llegamos y seguirán aquí cuando nos hayamos ido y que beneficiarán con aire y con alimento a los seres que se queden limpiando el desastre que hemos dejado pues muchas gracias Concha ¡Gracias!